Y el día que me acudiste, gracias por buenas, me voy de aquí Dejaste mi alma en pena, por los rincones llorándote a ti Dejaste mi alma en pena, por los rincones llorándote a ti Dejaste mi alma en pena, por los rincones llorándote a ti Dejaste mi alma en pena, por los rincones llorándote a ti Y si me estás por mi puerta, verás siete u ocho años esperándome Para bailar en la piscoteca, con la revierta, con la revierta Y yo, con el río, con la revierta, con la revierta, con la revierta Mañana nos vemos con Dios ya, con cuatro rosas todas para ti Dejaste mi corazón, de lo que te den por ahí No me sentiste tan, de lo que te dé a ti Y adiós mi corazón No me sentiste tan, de lo que te den por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!